Yo me llevaba muy bien con mi abuelo. Falleció cuando yo era chica. Yo tenía 10 años cuando murió. Entonces la relación nunca llegó a un nivel de adultez quizás. Nunca tuvimos una charla sobre... Nunca le pregunté, abuelo, ¿qué sentiste cuando viniste sola? No, porque era demasiado chica. Pero ahora lo recuerdo y teníamos una relación muy linda y era como muy reservado, muy callado. Tengo la imagen de un típico japonés quizás, muy callado pero también muy gentil y muy abierto.